Bueno, va a haber más canales, tres, por lo menos, ya se anotaron. De manera transitoria y provisoria y a prueba, sí. Hay tres canales nuevos de aire que están iniciando sus trámites, están en un periodo de prueba, esa me parece que es la mejor definición. ¿Es una licencia precaria? ¿Cómo se... provisoria? ¿Cómo es? No, brevemente hay que explicarlo así. Después de la aprobación de la ley de medios, el organismo que se integró, AFSCA Exconfer, resolvió hacer el Censo Nacional de Medios. En ese censo, el Censo Nacional de Medios Operativos, se censaron todos los medios que estaban operativos, de hecho, cuéntenos o no con autorización. Y bueno, se censaron tres canales de televisión de baja potencia, de los llamados de baja potencia maya blanca, que están en periodo de prueba. No quiere decir que hayan completado su trámite, que hayan obtenido una licencia, que hayan ganado una licitación, simplemente que se censaron como que estaban operando en un periodo de prueba. Y bueno, sabido es que la ley de medios, la nueva ley de medios, que ojalá se apruebe pronto, está suspendida por una medida cautelar que se dictó en la provincia de Mendoza. En todo el país está suspendida por eso que se dictó en la provincia de Mendoza. Entonces, mientras tanto no hay ley, estos canales están operativos. Y lo que se consiguió, a vida cuenta, la demanda social que hay, especialmente en relación al tema del fútbol, es que estos canales, mientras estén en periodo de prueba, sin fines de lucro, de manera provisoria, puedan utilizar los contenidos de Canal 7 de la televisión pública. Para que ellos los puedan utilizar como señal de ajuste, señal de prueba. Y mucha gente que no tiene cable tenga la posibilidad de ver Canal 7 por aire. ¿Pueden retransmitir toda la señal de la televisión pública? La autorización es para que, si pueden retransmitirla, siempre y cuando no la utilicen con fines de lucro. No se puede comercializar. No se puede comercializar. No se puede poner tanda en el partido cuando termine el primer tiempo. No. No. No se puede comercializar ningún contenido. Tampoco se puede poner Zócar o se puede poner... Sería un negocio, ¿no? Bueno, pero dicho de otra manera, también sería un negocio lotear la Plaza Rivadavia. Claro. Que es un bien público, digamos. Pero bueno, hay que decir que... La señal de Canal 7 es un bien público. Está bien. Y como bien público, con estas condiciones, se concede para el uso público. Y como hay una ley anterior... Bien público, dijo usted. Muchas veces el gobierno lo usa para propaganda política, que no debería ser usado para propaganda política, porque es justamente del Estado el canal, no del gobierno. Y los partidos de fútbol aparecen, Cristina, la sobra de gobierno. Eso debería evitarse. Son propaganda de los actos de gobierno, me parece. Está bien. Que también está establecido por la Constitución, que es una obligación. Pero bueno, es una diferencia de criterios esta, que no hace al fondo de la cuestión, Germán. Lo que me parece que hace al fondo de la cuestión es que hay una ley anterior que establecía, y como muchas otras leyes solo quedaron escritas, que establecía que el Canal 7 debía ser visto desde Ushuaia hasta la Quiaca. Y esa ley nunca se concretó por completo. Entonces, una forma de darle, aunque sea por un tiempo, en forma transitoria, hasta que esperemos la ley de medios traiga respuestas definitivas. Una forma de poner esa ley en vigencia es esta que se encontró, de conceder, insisto, una autorización a prueba, provisoria y sin fines de lucro, para que estos canales que están haciendo su señal de prueba puedan utilizar esos contenidos de acuerdo a su criterio, no se le impone nada a los canales. De hecho, por lo que yo tengo entendido, de estos tres canales que están inscritos acá en Bahía, solo uno estaría dispuesto a tomar algunos contenidos de Canal 7 de la televisión pública. ¿Y pueden retransmitir otras señales? A medida que hagan acuerdos, ellos son empresas privadas. ¿Pueden hacer un acuerdo comercial con algún canal y se puede retransmitir? Sí, en este periodo de prueba en el que estamos en una incertidumbre en la cual no hay ninguna ley a la cual asirse, porque la ley está suspendida, se pueden celebrar esas cosas. Después hay que ver qué pasa cuando la ley comience a estar en vigencia, cuando la ley se reglamente, qué condiciones se les ponen a estos canales para su funcionamiento. Esto tampoco implica que estos canales adquieran algún tipo de derecho o blanqueen su situación de cara al futuro, simplemente porque no se sabe, ojalá, ojalá, ojalá que puedan funcionar bien y que los bayenses tengamos los bayenses y los argentinos tengamos mayor cantidad de medios. Pero todavía no está reglamentada la ley. Gustavo, ¿y hoy tienen la obligación de tomar, de crear fuentes de trabajo, de tomar gente, de tomar personal, ahora en esta situación? No, porque están en una etapa de prueba. ¿Y cuando se apruebe la ley? Sí, supongo que tendrán que regirse por los mismos convenios de trabajo que se rigen en los otros canales. Pero eso también es algo que está pendiente de la reglamentación de la ley, porque la ley fue sancionada, digamos que lo que se aprobó es el esqueleto de la ley. Lo que queda por definirse es la reglamentación de la ley, en la que uno desde dentro del organismo sabe que ya se ha avanzado, pero no de manera oficial, porque se ha ido ganando tiempo, de manera tal que cuando la ley, si es que en algún momento queda aprobada, la Corte Suprema será quien tenga que definir ahora, sanciona que la ley tiene que estar en vigencia, bueno, supongo que no pasará mucho tiempo sin que la reglamentación brinde respuesta a este tipo de cosas y establezca, por ejemplo, qué requisitos tienen que cumplir estos canales para su funcionamiento en materia administrativa, en materia técnica, en materia laboral, en materia de contenido. Allá habla como político, antes hablaba como periodista, ahora habla como político, no hace pausa, no podemos preguntar. Bueno, digo, esperemos que cuando estas licencias empiecen a quedar fijas, o digo, si finalmente se reglamenta la ley de medios, si va a Turcumán, Biagetti o Salvador y a Buenos Aires, para terminar los trámites, por llamarlo de alguna manera, y le pregunten, bueno, a ver qué estás pasando. Claro, si uno pasa Canal 7 no va a haber problema, pero mirá si uno va y le dice, sí, yo estoy pasando TN, a ese le van a bajar, ¿no? No va a bajar la licencia. ¿No va a pasar eso? No creo. Ojalá. Por supuesto que es algo que me supera por completo. Por eso digo Buenos Aires. Y pasa a 700 kilómetros por arriba de la delegación de AFSCA Bahía Blanca, pero no creo que sea así, y me parece que no conviene creer en mitos. También se decía que TN podía desaparecer, y está transmitiendo lo más campante, diciendo las mismas cosas, o cada vez peores. Bueno, la ley todavía no está, usted lo dijo, que la ley todavía no está en práctica. Pero es que, Martín... Artear va a tener que desprenderse, muchas señales, en el caso del Canal 7 acá de Bahía Blanca, ¿qué va a pasar con el Canal 7? No, va a tener que desprenderse, no, tendrá que considerar adecuarse a la nueva ley. No obligatoriamente lo va a hacer. Yo por ahí, uno no tiene, uno desde el rol de empleado del Estado no puede meterse en lo que son las decisiones de la empresa. No, 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 seguro, pero bueno, va a haber una obligación ahí de quitar activos. Ojalá que no haya problemas con el tema de los contenidos, eso es lo que más temor me da, que el gobierno se meta en el contenido de los medios. ¿Hoy cualquiera que tenga plata, que pueda comprar un transmisor, puede poner un canal? Lamentablemente, en este periodo de incertidumbre, sí. Yo no lo recomendaría porque no me parece buen negocio, me parece que es correr demasiado riesgo. Pero en este periodo de incertidumbre, sí, como también sucedió con la proliferación de emisoras de FM. Aquí en Bahía ha habido casos de padres que le han regalado a sus hijos un transmisor de FM. Bueno, en la antena del patio y transmite. O en la terraza del edificio. Así como con los canales se plantea un tema complejo, por falta de, con las radios se plantea un tema complejo porque sobran. Es decir, en Bahía el dial está sobresaturado. Y en ese caso, en el caso que haya que reorganizar el dial, va a ser un tema de reorganización, pero no de pretender amordazar a nadie. Porque supongamos que en una calle no caben 500 autos. A quien vaya y ordena el tránsito, de ninguna manera está cercenando la libertad de tránsito. Lo que está haciendo es tratar de organizar. Y en Bahía tenemos un problema de que hay... ¿Cuántas radios hay? Operativas aproximadamente 70. Lo que ocurre es que el panorama varía semana a semana porque como se ponen radios sin dar aviso a nadie de que se instalan y empiezan a transmitir, es bastante complicado. Uno, desde su función, trata de llevar un control, aunque sea para saber qué es lo que hay en el aire. Solamente de las que se censaron, de la jurisdicción de Bahía Blanca, dieron fe de que están en operativa 54. Pero no son todas las que están en el aire. ¿Cuántas debería haber? ¿Cuántas entran en el dial en Bahía? Y eso es una discusión que tendrían que invitar a algunos de los buenos técnicos que hay en Bahía. Pero aquí aclaro que hablo por haberme asesorado con personas que saben más que uno porque yo me formé en el periodismo y no en la parte técnica. Que no haya interferencia. Sí. Si uno respetara el dial, cada cuatro puntos una radio, que sería lo ideal, podrían caber hasta 64 radios. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal podría llegar a ser la mitad, dicen algunos técnicos. Si uno, insisto, así como cuando uno habilita un boliche, dice, bueno, tiene que haber un matafuego cada cuatro metros y cosas por el estilo. Si uno se hacía así, era lo ideal. Lo ideal tendría que ser eso.